El Partido Justicialista ha quedado fuera de la lista que representa nuestro bloque. Martín es el presidente de nuestro bloque, de la cual presentó la lista de los seis asambleístas. Nuestro concejal la presentó en tiempo y forma, como realmente corresponde. La dejan afuera después, no sé cuál es el manejo, pero esto se ve que no es democrático lo que están haciendo realmente. Y ahora nos eligen ellos. Creo que no está bien, no es democrático, porque mucho menos dejar al Partido Justicialista afuera. Estábamos dentro de mi nombre, como Pablo Lambro, como presidente del Partido Justicialista, estaba dentro de esa lista. Que, bueno, es cambiado por otros dos nombres y dejan al partido afuera en este momento. Que yo creería que si realmente a Pepe Fon, como presidente de los radicales, le pasara esto y esto fuera al revés, él estaría reaccionando de la misma manera. Venimos juntándonos con los concejales del Frente, no con todos, porque hay algunos que por ahí no quieren participar dentro del partido, pero venimos juntándonos con el presidente del bloque y otros tres concejales. María Galeano, Ariel Luna y Carolina Gómez.